¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos donde lo dejamos del partido contra el Betis, perdón, no contra el Sevilla, que me confunde eso. Y esta va a ser la alineación, ¿vale? No tengo ninguna novedad, he puesto simplemente algunos jugadores a la venta, ¿vale? Porque se le estaban terminando el contrato, no quiero renovarlos y poco más, poco más. Me han hecho una oferta por Fran Rubio, pero tiene un potencial muy gordo de 96 y no me interesa. Vamos, aparte es del Real Madrid, es rival directísimo, vamos a hacerle una contraoferta que no puedo aceptar. 165 millones y a ver qué... Contraoferta rechazada. Y he metido en la lista de transferibles, pues, a Sergio Martínez, ¿vale? Creo que meteré también a Morata. Pero, no, a Morata no, ¿a cuál era? A Walcott, creo que era Walcott, sí. A Walcott yo creo que lo voy a meter en la lista de transferibles, ¿vale? Pero como ya me han hecho alguna oferta por él, por ahora no. ¿Vale? Y he metido también a Isaac y a Cuesta, ¿vale? Me he decidido por estos. Yo creo que hay alguno más que también meteré. He conogido a este chico, que tiene un potencial bastante bueno de 96, a ver qué tal es, qué tal evoluciona. Y necesito que alguno de los medios centros terminen de mejorar. Moray en su momento lo subí, pero se ha estancao un poquito. Tiene un potencial de 98, pero se ha estancao un poquito. Y necesito medios centros, porque también, por ejemplo, Oscar Rodríguez, donde está, también quiero deshacerme de él. Porque al final se ha estancado en 83 y no está jugando. Entonces también quiero aligerar un poquito en la plantilla, a ver si podemos reducir los costes de la plantilla. Porque al final, quieras que no, ya hay muchos que me están pidiendo 300.000 euros y cosas así. Entonces, a la semana. Entonces es mucha pasta. Tengo que aligerar y conseguir dinerito. Vale, en principio, está muy bien el Sevilla este año. Tienen Amina, tienen Aspas, aunque están jugando los dos ahí en bandas un poco descolocados. Debería ganarles, debería ganarles. Pero supongo que me lo pondrá complicado. A ver, quitamos la musiquita. Vamos a saltar esto. Y empiezan ellos bastante fuertes, ¿eh? Empiezan ellos bastante fuertes. Quedan cuatro partidos. Tres este y tres más. ¿Vale? Estoy a... ¡Joder, Barça! Estoy a cuatro puntos del Barça empatando. Necesito ganar el partido, necesito ganarlo, pero vamos. Vamos, David Martínez está bastante cansadito. No me beneficia nada, ¿eh? No me beneficia nada este empate. Vale, Rafa Martínez va a tirar el córner. No, no es buen córner, no es buen córner. Y puede ser contraataque para ellos. No, no es contraataque, pero tampoco es oportunidad para nosotros. Van de Beek. Van de Beek. Gol. Mételo. ¡Oh, el larguero! Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. ¡Tócala! ¡Ay, había uno ahí! ¡Uy, contraataque para ellos! Mina saca el barón para Morón. Vale, 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 vale. Cortamos ahí bien el balón. Díaz está cojeando un poquito. Y David Martínez yo creo que va a ser un... Un cambio asegurado en este partido, ¿eh? Vamos a ver, vamos a llegar al descanso. Minuto 45. Sin apenas oportunidades, ¿eh? Mirar el estadio del Betis. Es muy bonito. Yo he estado en el estadio del Betis. Pensé que me daban una paliza, ¿eh? Ya te lo digo. Ahora os cuento. ¡Uy! Porque fui a ver precisamente un Betis-Celta y les habían anulado dos goles o tres goles al Betis. Y de repente mete el Celta y yo celebrándolo. ¡Uy! Y temí por mi vida. Me empezaron a ver todos y temí por mi vida. La verdad. A ver. Díaz parece que está mejorando. Vamos a quitar a David Martínez. Y a ver qué pasa, chicos. No, no voy a meter a Odental. Vamos a meter a Holland. Y vamos a... A poner a Campillo aquí. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Y no sé si quitar a Rafa Martínez, ¿eh? No sé si quitar a Rafa Martínez por Armer. Sí, yo creo que sí. Vamos a darle descanso. Y Armer no lances los corners. Que sea Asensio. ¡Ey! Y Asensio. Necesito golito. Necesito gol, chicos. Necesito gol. Dos cambios. Minuto 70. Y necesito chicha. Porque si no, el Barça se me pone a cuatro puntos y me complica. Mira, ahí sale Ander Barrenetxea, que también es esteltista. Minuto 80. Es que... Es que... Es que... Es que... Me cago en la mar. Me cago en la mar. Vamos a poner a Armer. Uy, Armer. A Martín en el centro. Vamos a sacar a Odriozola. Y vamos a poner... Eh... Ofensivo. Vamos ahí. Vamos a ver. Parece que Borja Barrenetxea se anima. Abre para Odriozola. Odriozola sube la centra ya. Oh, qué mal. Van de Beek. Le cae a Van de Beek. Van de Beek se la tira, pero nada. Rodríguez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo ahí un jugador lesionado o qué. Ya he hecho los tres cambios. Minuto 87. Asensio, Asensio, Asensio en una baldosa. Asensio. Campillo la pasa para atrás. Odriozola la puede centrar. Odriozola para Van de Beek. Van de Beek la tira. Nada, tío. Es que vaya muro, tío. Es que... Vaya murito nos hemos encontrado, eh. Contra el Betis. No quería perder, pero tampoco quiero empatar, tío. No. Nos vamos al final del partido con un 0-0 en el marcador. Bastante... Ah. Y aún encima tienen ellos el mejor jugador del partido con Ramiro. Porque al final tiré 19 tiros o algo así. Oye, al final le eché 2-3 al Barcelona, eh. No es moco de pavo esto. Y... Creo que me faltaba un día para poder entrenar. O dos. Dos días. Me quedaban dos días. El Madrid gana. El Bilbao también. El Derby vasco. Y no sé yo cómo quedará esto. A ver. Villarejo lesionado. Vale, no. Oferta de traspasos retirada por Fran Rubio. Desdenia. No, tío. 500.000 a la semana. Si me pedías 300 y pico mil, le di 300, tío. Tillman firma un nuevo contrato. Y... Por Martínez. Sergio Martínez, mira. Lo voy a vender. Creo que me va a llegar a alguna mejor, pero vamos a venderlo. 25 millones, venga. Qué rabia, eh. Qué rabia este empate. A ver, a ver, a ver, a ver. Que esto se nos complica. Esto se nos complica. Viene la Real Sociedad. Y podemos entrenar, yo creo, eh. Podemos entrenar, diría yo. Podemos entrenar. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Y hay que analizar bien la situación, eh. Porque este empate no me gusta nada. Mejoran mis jugadores. Vamos a ver vídeo. Ya está, ya está. El vídeo visto. Vamos a bajar un poquito la música, que quizás está de mancha vuelta. Y ahí... No suben mucho, eh, mis jugadores. Están subiendo, pero tampoco mucho. Es una pena, eh. Es una pena. Iván Guerrero yo creo que también la voy a vender. Mirad, Fran Rubio. Que va a subir ya, yo creo que en este entrenamiento, al 92. Él también. Y ojito, eh. Ojito, porque vaya delantera el año que viene. Holland Rubio. Ojito. Ojito. Rubio sube. Rubio, ¿dónde estás? No veo a Rubio. Fran Rubio ha subido al 92. Espectacular, chicos. Espectacular. Espectacular. Dinerito. Y vamos a ver. Dos impulsitos. No me vienen bien del todo, pero bueno. Nunca sobran. Nunca sobran. Vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Por cuesta. Cuesta. Te vas a ir rumbo a Villarreal. A Castellón. Vale, perfecto. Otro jugador más vendido. Creo que ya tenemos tres o cuatro vendidos. Aligerante ahí un poquito la plantilla. Traspaso acordado. Odent al lesionado. No me gusta nada. Pero parece que no se va a perder el partido, eh. Tum, turu, tum, tum. Tururum. A ver. ¿Es día de partido? No, todavía no es día de partido. Vamos a ver si sale algún resultado. No, no sale ningún resultado. Vista previa. Vamos a ver la liga. Vamos a ver la liga. Estamos a tres puntos del Atlético de Madrid. Ahora me interesa que pierda Atlético de Madrid y Barcelona al Real Madrid. Tres partidos. Tres partidos. Me queda. De liga, eh. Tres partidos de liga. Me queda otro partido contra el Barça. Me queda Real Sociedad, Elche y Valencia. Tengo que ganar dos de tres. Tengo que ganar dos de tres, chicos. Vamos a ver. Uh, se enfrenta Barcelona al Valencia, eh. No he visto la alineación. Le he dado a continuar y no he visto la alineación. Vale, están todos bien. No hay ninguna sorpresa. Vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Este va a ser mi equipo. Vamos allá. Vamos a darle a continuar, por favor. Por favor, chicos, necesito esta victoria. Vamos a quitar esto. Deberíamos, a priori, pero siempre, fallamos una vez. Vamos, eh. Vamos. Van de Beek, minuto uno, amarilla, tío. A ver, parece que tenemos el balón. Asensio se va en una baldosa. Haz un aclarado. Se la puede dar a Omar. Le cae a Omar el balón. Omar la pasa para atrás, para Fabián. Fabián abre a la banda para Rafa Martínez. Rafa Martínez para Fabián. Omar. Asensio, Asensio. Gol de Asensio. Gol de Asensio. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. El Barcelona va a 0-0. Necesito que pierda. Por tú. Zaldúa. Fabián la roba. Fabián la roba. La puede centrar. La puede centrar. La puede centrar. Se la tira él. Nada, tío. Céntrala, hombre. Céntrala. Vamos ahí. Yarramendi. Llanuzag. Campillo. Vale, vale, vale. Tienen ellos más posesión. Nosotros más tiros. Uf. Vamos allá. Vamos allá, equipo. Ojalá empate el Atlético de Madrid o pierda. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. La puedes centrar. Céntrala, amigo. Céntrala. A un Asensio. A un Omar. La pierde. La pierde Omar. Omar al palo. Van de Beek. Gol de Van de Beek. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Bien. Vale. Vale, 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 vale. De cara al siguiente partido. Yo creo que el siguiente partido es contra el Elche. Y luego viene el Barcelona. Contra el Elche debería hacer algún cambio para clasificarme en Copa. Asegurarme la clasificación. Hemos quedado 5-2 en el anterior partido. Debería ser fácil la clasificación. Voy a jugar muy a Marrategui. Pero hay que jugarlo, ¿eh? Va a jugar Haaland. Va a jugar Haaland. Va a ser complicado el partido contra el Barça, ¿eh? No va a ser moco de pavo. Quiero dar descanso. Que sea Van de Beek. Que sea... Que sea Fabián. A priori me gustaría dar rotación a esos jugadores para que jueguen contra el Barça. Vale. Minuto 47. 2-0. Nos vamos al descanso. Muy positivo este resultado. Y... A ver. Ataque para ellos. Vamos. Róbala. David. Martín. 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 Que no se te escape. Borja Baranetxea. Uy. Uy. Que... Algo raro pasó ahí, ¿eh? Algo raro. Vamos a quitar a Van de Beek. Voy a quitar a Van de Beek, creo yo, ¿eh? Vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a meter a... A Odental. Y... 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 Creo que voy a meter a Haaland. Voy a meter a Haaland. Por David Martínez o por Fabián. Yo creo que por Fabián. Fabián debería ponerlo en el centro, ¿no? No. Gol de Velázquez. No me lo puedo creer. Gol de Velázquez. Vamos a ver. Instrucciones. Capitán Fabián. Vale. ¿Hay nadie mejor? Pues que las tira Asensio, tío. Capitán, capitán. Voy a poner a... Voy a poner a... A Campillo. Iba a poner a Villarejo, pero mejor... No, 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 no. Pierdes el balón ahí, Borja. Borja. No, tío. Vale, 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 vale. Sacamos el balón. Asensio. Vale. Saca el balón. Asensio. Omar. Se la podéis meter a Omar, por favor. Necesito... Golito tomar. Vale. Descanso a Fabián. Campillo al centro. Holland. Ahí. Porque siempre se me tiene que cambiar, tío. Es algo que... Me puede. O Dental no vas a ser el capitán. Va a ser... Pues va a ser Omar. No, Asensio, venga. Asensio, ¿qué tal es? No. Pues va a ser Omar. Vamos a ser... Bueno, es con Omar. Vamos a darle ahí... En la capitanía. Vale. Asensio. Pon un buen centro, por favor. Un buen centro. Un buen gol. Vamos, Asensio. Vamos, Asensio. Un buen centro. Uy. Se fue. Se fue. Creo que voy a poner el defensivo, eh. No, no, no. Vale, 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 vale. Vale, por favor, roba la O Dental. Omar, haz presión ahí. Que no metan gol. Que no metan gol. No, 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 no. Sacar ese balón. No, penalti, no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Villarejo. No me lo puedo creer, tío. No hay penaltis en este juego en la vida. Y me tienen que... Y 5-1 va ganando el Barça. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Asensio, por Dios. Y te la tiras otra vez. Omar. Te cae. Asensio. Omar. Bien, Omar. Gol de Omar. Gol de Omar. Gol de Omar. Vamos ahí. Vamos ahí. Por favor. Vamos ahí, chicos. Por favor. Otra falta a favor nuestra. Otra falta a favor nuestra. Tiro libre para Asensio. Ya han saltado. La barrera ya ha saltado. La barrera ya ha saltado. Se lo van a comer. Dime que sí, Asensio. Dime que sí que metes gol. Dime que sí. Por favor. Golito de Asensio. 4-2. 4-2. Vale, 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 vale. 5-1 el Barcelona. Harry Kane se está hinchando a goles y Omar se lo ha metido uno. Vale. Final del partido. Final del partido. Vamos poniendo musiquita. Tranquilitos. Vamos poniendo musiquita. Bien, 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 bien. Marco Asensio, MVP. Bien. Esto fluye. Nivel alcanzado. Conseguimos 6 puntos. 6 puntitos de manager. Vamos a ver. Necesito 5 para la eficacia de los entrenamientos de los jóvenes, ¿eh? Y creo que se los voy a dar. Creo yo que se los voy a dar aquí para que mejoren aún más mis canteranos. Y vamos a guardarnos ese puntito para, no sé, lo que me apetezca. Atributos de formación y habilidad aérea en un partido. Pues mira, vamos a darle ahí a esto y ya está. Los gastamos. Los gastamos. Vale. ¿Cómo nos quedamos en Liga? No ha jugado el Atlético de Madrid. Le sacamos 4 puntitos al Barcelona. Vale. Y vamos a ver un momento el Pichichi. Omar sigue, pero fijaros, ¿eh? Fijaros Harry Kane. Asensio peleado con Harry Kane también en el MVP. A ver qué pasa. Ostras, Vinicius a tope. Vamos a ver los resultados. Uy, empate, empate, empate. 4 puntos del Barcelona. 4 puntos del Barcelona. Tenemos que ganar un partido. Ganar un partido nos da el título. Y el haber lesionado Atlético de Madrid por Guerrero. Valencia por tal. Vale. Guerrero, no ibas a jugar, amigo. Me dejas 30 y se van a reforzar bien, ¿eh? Se va a reforzar bien y el Valencia exactamente la misma. Ya le he vendido al Valencia, así que me toca el Sevilla. Vale. Aligeramos la plantilla en lo que nosotros hemos querido y deseado y tal. Vale. ¿Esto cómo nos deja? Nos deja 4 puntos del Barcelona. Me quedan 2 partidos. Me quedan 2 partidos. Elche. Que contra el Elche... Vamos a hacer rotaciones porque luego viene el Barça. Luego viene el Barça. Chicos, vamos a hacer rotaciones. Pero lo veremos en el siguiente capítulito, en el siguiente vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que vibréis igual que yo. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero que os respondan en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.